La gobierno se ha libertado y la... ¿Cómo fue libertando y la... El chóver Nicolás Leóacoa? Nicolás Leóacoa Nicolás Leóacoa Nicolás Leóacoa ¿Cuál? El moneda me conoce aquí, lo presente que está ahora Nuestro vicepresidente de la República, el doctor Eico Franco Y nuestro presidente del directorio que está aquí presente con nosotros Voy a hablar en nombre del partido El doctor Eico Franco, el doctor Paiva es miembro del directorio Encargado de Relaciones Internacionales, el doctor Armando Paiva Nieto del ex presidente de la República, doctor Félix Paiva Muy bien Un placer Muchas gracias En primer lugar, quiero darle mi agradecimiento en forma personal Y en nombre de los compañeros, en nombre del comité y comitiva que estamos aquí Agradecerle por su presencia y darle la bienvenida a este gran país NUEVA YORK, que es la capital del mundo NUEVA YORK , capital del mundo Entonces, como dice usted, la ñanembeга haníане dًd enděné mi é me gustan de él, se... 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 después a la... se movió, hay que decirle a mi presencia porque ya me dejé, es el Espíritu, es el Espíritu, es el Espíritu. Se gustaba a mi postura, la discurso hipocúbrica, en ese es el Espíritu. Se gustaba a mi vida, ya... y se movió, se... se sentió, ya... se sentió, se sentió, y 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 se sentió. Por otro lado, a todos, ¡está publicando usted! Cuando estuvo, ¡a la cadena del mando! Si se sentió, ¡ahí ya! ¡¡¡La madre! Es como la Reforma Agraria, por decirle a mi... la reforma agaria, de las escuelas ahí, oye, ni que va la Reforma de Graya, veja, segundo caso a tu la... hay que hacer referente de Arecota para Paraguay, de base norteamericana. Usted le hace preguntas o no preguntar. Muy bien, la Reforma de Graya, oye, ya puedo mandar a través del mismo proceso electoral. La Reforma de Graya vivió en Grunyú, ya apropiada, fue en forma indebida de las grandes fincas, que le hagan las escuelas y escuelas título, la escuela de Giovasuñe, me he hecho unir a la escuela porque hay problemas. Pero la... No, no, legal, a la escuela de Giovasuñe, me he hecho unir a la escuela porque hay problemas. Pero mi, o les coja en reglas, en forma de título, diga tú, ay, yo sé si es sincero, Fernando Luz, ya que en este momento vamos a hacer la invasión de propiedad como última medida, a Partido Liberal, sé como presidente del cuerpo, a la mitad de tener comunicado que el Partido Liberal respeta a la sociedad privada. Diga, ¿toy donde hay grandes esfuerzos y sacrificios de toda la vida? ¿Dónde no va a ir? 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 Entonces, en ese tema hay que ser claro. Para nosotros, como chica, tú no necesitas perder una, dos, tres elecciones. Pero hay tres cosas y nunca una perecella. Y así en español, porque es importante que escuchen nuestro amigo. Yo puedo perder muchas cosas en la vida. Puedo perder elecciones sin problema. Pero hay tres cosas que no quisiera perder. Ni Dios, ni familia, ni principios. Y el Partido Liberal tiene principios muy importantes. Ahora me piden que sobre texto de la alianza yo tengo que apoyar la invasión de propiedad privada. Yo no puedo. Hay una importancia de declaración. Si me piden sobre texto de la alianza que se legalice el aborto, yo soy hombre de iglesia y estoy en contra del aborto. Si me piden sobre texto de la alianza y los nuevos tiempos de permitir el casamiento entre homosexuales, varones o mujeres, los amigos van a disculparme. Yo eso no comparto. I'm sorry. I'm sorry. It's not the business It's not the business. Yo recuerdo la dificultad. Yo recuerdo la dificultad. Yo recuerdo que se hable presidente. Let's not talk about it. O mi año importante es declarar. Hay principios que uno no puede renunciar. Si yo le digo a ustedes que es porque se ganó y porque estamos con la izquierda y no hubo de la izquierda, nosotros vamos a irnos por la moda a ir por Chávez, Morales, Correa, a invadir la propiedad. Nada que ver. Ese es un tema que no tiene posibilidad. Ahora, opción preferencial para los pobres. Así como vamos a defender, a rescatar la propiedad privada, vamos a darle a los campesinos del derecho para que puedan explotar y trabajar la tierra sin ningún problema. La tierra mala vida, la tierra que no tiene título, la tierra que es el Estado, la tierra que se apropió general, coronel, era, era, un día de recuperar la inglesa de Chococueve y que actúa más esa reunión con la indad. Ahora, voy a ir a mantener a mis amores y a mis amores. Pero, la propiedad privada no se me merece. A segundo lugar, Morandú, se me ha dado a San Miguel y precisamente pedido Peregrina y Marietta. ¿Qué la han despedido? ¿Qué espacio tienen los paraguayos radicados en Nueva York dentro del próximo gobierno? ¿Nada de pregunta? No. Referente a la base norteamericana en Paraguay. Ah, base americana. espérate y ponle realmente BTI en situación de ilegal. Ese es un chisme. Sí. Tanto el presidente Duarte como el gobierno de... Allá todos los... Cada gobierno que hay siempre dicen que ahí va a ser militar de los Estados Unidos. Nosotros somos un país soberano. Nosotros vamos a irnos con lujo a hablar como socios, como compañeros, como copropietarios del 50% de ITQ y 50% de aciletarios. Lula, Cristina, en igualdad de condiciones como socios. No vamos a ser sumisos, no nos vamos a entregar ni a Argentina, ni a Brasil, ni a Estados Unidos, ni a China. Y si Taiwán tiene relaciones con Paraguay y China nos ofrece la posibilidad de comprar nuestro producto, vamos a tener relaciones comerciales con China. Paraguay no tiene dueños, Paraguay no se vende ni se alquila. Somos una nación libre e independiente y vamos a tener relaciones en igualdad de condiciones con el que mejor condiciones propone el Paraguay. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Doctor Payas, ¿quiere hablar? No.